El primer mandatario de la República, Rafael Correa, constató las mejoras en los servicios de hospitalización del hospital Dr. Tedoro Maldonado Carbo, de la Seguridad Social en el sur de Guayaquil. Una de las primeras acciones asumidas fue identificar las áreas de emergencia y bodegas. También se prestó mucha atención a las áreas de atención prioritaria. Algunos de los consultorios han sido reconstruidos, las salas de observación reorganizadas, y se ha reemplazado el proceso de clasificación de emergencias que ayudará a un mejor servicio de urgencias y gestión clínica del servicio. Aspectos que observó el primer mandatario de la República durante el proceso de intervención en el Hospital de la Seguridad Social en Guayaquil. Se compraba la medicina, pero había que subirla al sistema para que los médicos sepan que tenía medicina. No la subía al sistema, los médicos creían que no había medicina, y acá pudriéndose la medicina o desapareciendo la medicina. Era una red de corrupción también que había aquí. Adicionalmente, la nueva administración del hospital decidió solicitar el respaldo del Hospital Quirúrgico Móvil de las Fuerzas Armadas. Todo lo descrito fue parte del recorrido que realizó el presidente Correa en la Casa de Salud de la Seguridad Social, ubicada en el sur de Guayaquil. El hospital Doctor Teodoro Maldonado Cargo atiende un promedio diario de 5.000 pacientes. Aspectos que describimos en este informe y detallamos a todos ustedes. Concluimos. Gracias. Buenas tardes.